Intensifique su acción ante el Gobierno de España, hágase más fuerte. Ha de actuar en Madrid de una forma más contundente en materia de política industrial. Influya en la configuración del plan Reindus para que Asturias no quede fuera de estas ayudas. Desde la legitimidad institucional que tiene el Gobierno de Asturias, exija inversiones alternativas al cierre de las plantas térmicas. Haga que el Gobierno de España se persone de forma más clara en la negociación entre Partner y el Grupo Riesgo. Haga que el Estatuto de las Empresas Electrointensivas incluya las propuestas de Asturias. Explícale, por favor, al señor Sánchez lo que significa para Asturias que el corazón de nuestra industria y nuestra economía, ArcelorMittal, esté en este momento solo al 50% de su capacidad. Todo lo que podemos perder si Arcelor cierra, si Arcelor se va. Pídale al Gobierno central unas normas más claras de endudamiento. ¿Para qué? Para que pueda traer a esta Cámara cuanto antes el presupuesto del año 2021. Un presupuesto que, como sabe, debería llegar antes del último trimestre del año, según indica el Estatuto de Autonomía. Esos 289 millones de euros del fondo COVID no van a ser suficientes, pero podemos hablar, por ejemplo, de los fondos FEDER que el País Vasco ha dicho que va a utilizar. En fin, una larga lista de propuestas que dependen de usted y de su gestión. Gracias. 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 Gracias.